Un rostro en el orfanato Todos los niños estábamos durmiendo en el orfanato, hasta que vimos un ruido que provenía de la habitación de al lado. No sabíamos muy bien qué era, pero cada vez se acercaba más y más. Teníamos mucho miedo. Además, estábamos en medio de la nada. ¿A dónde podríamos subir? De repente, la puerta se abrió. Lo único que pude ver fue el rostro de un humano de unos dos metros. Salimos todos por la ventana. Corrimos todo lo que pudimos, hasta que le perdimos de vista. Cuando empezamos a mirar a nuestro alrededor, nos quedamos asombrados. ¿Cómo no podíamos haber visto aquel lugar tan cerca del orfanato antes? Me pregunté. Nos giramos para ver si nos había seguido, pero no había nadie. Lo único que noté fue una presencia que no podía ver. Podía ser mi imaginación. Sin darme cuenta, todos empezaron a correr nuevamente. ¿Por qué lo hacían? Mi única opción era seguirlos. Corría y corría todo lo que podía, hasta que me tropecé con una piedra y caí. Me toqué la cabeza y noté sangre. Empecé a sentirme mareada, hasta que... ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? Me acababa de despertar y me encontraba en una habitación amplia, con solo una cama en la que me encontraba en el centro de la habitación. La puerta se abrió. No, no podía ser. No era verdad lo que se encontraba ante mí.